Buenos días, comenzamos. El presidente chino Xi Jinping llegó este martes a Brasil y a la capital de Brasil, donde asistirá a la undécima cumbre del BRICS. A su llegada el mandatario y su esposa, Nopon Liyuan, fueron recibidos por altos funcionarios brasileños. La cumbre del BRICS, bloque de mercados emergentes que agrupa a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se desarrollará del miércoles al jueves. Los líderes de dichos países se centrarán en la cooperación en materia tecnológica, de economía digital y de lucha contra el crimen transnacional. El presidente Xi también tiene previsto reunirse con su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro.